Amigos, he encontrado un juego en el que puedes vivir tu vida de 0 a 100 años en 24 horas Si Dimon, pero es muy peligroso Si Dimon no pasa 3 niveles, quedarás atrapado en el juego para siempre Y por eso estás, siéntate a mi lado y mírame Muy bien Dimon, ponte la máscara y entra en el juego Y buena suerte hermano Vamos, 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 muy bien, vamos, vamos, vamos Ajá Ay no, mi pequeño está llorando Oh, míralo, oh, mi hombre está despierto Mi niño, ¿qué pasa, hijo? Creo que el bebé tiene hambre, ya comió hace mucho tiempo Voy a alimentarlo, soy su padre No, no, yo, yo lo haré Te estoy diciendo, voy a alimentarlo Yo, yo lo voy a alimentar Deja que el niño elija lo que quiera Déjame a mí, a mí, escógeme a mí, a mí, a mí Papi, eso es, bravo, bravo Vamos, cariño, voy a darle de comer y tú le cambias el pañal Ja, 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 ja Vale, ve a hacerle la comida, ve, bebé Ja, ja, he hecho tostadas para mi chico Con salchichas y queso Que se convierte en un hombre como su padre Estás loco, muchacho ¿Vas a darle tostadas al bebé? No te preocupes, así creo yo Comí este tipo de comida y crecí en un hombre, ¿lo ves? Bien, ¿qué puedo decir? Dale la comida Vamos, muchacho Come, come Como, mi hombre Come, eso es, eso es Está delicioso, ¿verdad? A mí, escógeme a mí Sí, el bebé sabe quién elegir Solo a mamá Vale, bien Voy a preparar la leche y no sé qué más Está bien, ve Anda y tu hijito Ya verás lo que te pasa cuando crezcas Leche para mi hijito ¿Listo? Mira y aprende Mi pequeño va a ser un hombre verdadero, bebé Esto es muy divertido Me da en la barriga Estoy rugiendo mucho A ver, chocolate Ay, chocolate Chicalate Mira Timón, gilipollas ¿Qué has hecho? ¿Estás loco? ¿Qué haces? Te hemos dicho que no comas nada Te daremos de comer ¿Me encanta el chocolate? Eres un niño muy malo Muy mimado Y por eso estás castigado Vas a quedarte en tu habitación Por una semana, ¿entiendes? Prefiero esperar a mis padres Qué limpia está la casa Bien hecho, hijo Bien hecho ¡Vamos! Hola mamá y papá Tengo mucha hambre Tienes hambre, hijito mío Vamos a comer un yogur Sí, sí Vamos, vamos Oh, come Crecerás y serás un hombre Como papá Comer, 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 comer Toma mi niño Cómetelo todo Voy a comer todo mamita Sí Bravo, buen chico Chico travieso ¿Qué has hecho? ¿Estás loco, hijo mío? ¿Qué has hecho con la comida? No te hemos enseñado eso ¡No, no, 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 no! ¡No tras a tus cabales! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Ahora vas a ser castigados Ahora mismo ¡Vamos! Lo siento papá, solo he derramado Nunca volveré a hacerlo Vale hijo, ten cuidado la próxima vez Y por cierto, nunca lo olvides Sé un buen chico Sí, claro, voy a portarme bien Bravo Oh amigos, mi primer día de escuela No puedo esperar a hacer nuevos amigos Y tal vez encontrar una novia No sé, tal vez voy a ser muy joven para eso De todas maneras, vamos Así que amigos, es hora de conocer al nuevo alumno Se llama Dimón Hola chicos Hola Dimón Entonces Dimón, ¿dónde quieres sentarte? ¿Con Juan? Es muy rápido, pero es buen chico O con Colia, es un buen estudiante y muy buen chico Voy a sentarme con Iván Muy bien, entonces ve, siéntate Hola Bravo hombre, buena elección Tú y yo la vamos a pasar muy bien Ese empollón de adelante Colia, es fastidioso No le hagas caso Bala De acuerdo Quiero que sepas que estoy a cargo de esta clase Y hago lo que quiero Ay, estás en tus cabales ¿Qué haces? Voy a contarle todo a la profesora si lo haces Soplona Cuidado porque si me delatas Te tocará el siguiente ¿De acuerdo? ¿Y por qué vas a patearme, hermano? ¿Crees que eres el más duro de la escuela? Quiero decir, yo soy el más fuerte Eh, ¿qué estás diciendo? Dale una paliza, eres mi amigo, ¿eh? Por supuesto, amigos Vamos que sí Dale ¿Ah? ¿Ah? Ja, ja, ja ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Déjame en paz ¡Ja, ja, ja, ja! Estás loco, voy a decirle a la profesora ¿De acuerdo? ¡Ja, ja, ja, ja! Bravo, bravo Ahora somos amigos Ahora somos los mejores de la escuela ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, qué aburrido Mira lo que voy a hacer Mira, mira, mira ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pueden calmarse? Si lo vuelven a hacer Le voy a decir a la profesora Soplona Siéntate tranquilo Eso ha sido muy gracioso Déjame tirar uno de también ¡Lánzalo, lánzalo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya no puedo más! Estos tipos me están molestando todo el tiempo Dígales, por favor ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Dimon, ¿estás loco? Es tu primer día de clase ¿Y actúas así? Sal de clase ¿Qué? ¿Salir de clase? ¡Ha sido un accidente! ¡Solo es una broma! Vala, no es para nada Nos echaron a todos de clase ¡Mis padres me van a regañar! ¡Ja, ja, ja, ja! Me sentaré con Colia, sí Genial Siéntate con Colia Vamos, siéntate, amigo Ah, genial Hola, Colia Hola, Timón ¿Sabes? Iván, el que está detrás de nosotros Es realmente malo Qué bueno que te has sentado conmigo ¡Hey! ¿Quién es el malo aquí? ¡Dos empollones! Sí, Colia Es muy malo y mal educado Vale, chicos Preparen sus cuadernos Vamos a escribir un test Colia, no estoy listo ¿Puedes ayudarme? Sí, sí, claro Eres un buen hombre Toma, copia ¡Oh, genial! ¡Hey! Muchachos Déjenme copiar también, ¿eh? No Tú eres malo ¿Y por qué debería ayudarte? Soy malo Yo soy malo Toma, toma, toma ¡Eso ha sido doloroso! Estás en tus cabales ¿Qué haces? Te dije que me dejaras copiar ahora No No Voy a ayudarte ¿No me ayudarás? Ahora verás Oye Déjate tu corre, mi amigo Vale, cálmate Ya cálmate Oye, nuevo Creo que te estás confundiendo Yo estoy a cargo de esta clase Y de esta escuela Si lo vuelves a tocar Tendrás que verte conmigo ¿Entendido? Nuevo Vas a ver lo que te voy a hacer En el recreo Ya verás Oye, Dimon Muchas gracias por protegerme Y voy a dejarte Que te copies Todos los exámenes que haga Gracias, gracias Sí, amigo Por eso somos amigos, ¿verdad? Bien, amigos El recreo Todo es afuera ¿Qué yo te había dicho antes, hombre? Eres muy malo Y que sepas que no tengo miedo de ti No tienes miedo de mí, ¿sí? Ay, amigo Por primera vez en mi vida Me han defendido Sí, Colia Por supuesto Somos amigos Y tengo que protegerte No somos solo amigos Somos los mejores amigos del mundo Y siempre te apoyaré Sí, 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 Colia Maldita sea ¿Por qué tengo que volver a trabajo? Y el jefe, muchachos Es lo peor Creo que un día más Y voy a renunciar No puedo soportarlo más Dimon ¿Dónde estás? Ven aquí rápido Tengo un trabajo para ti Ven para acá Sí, señor Por favor Estoy cansado Muy cansado ¿Qué? ¿Hablas en serio? Tengo que hacer café Que soy tu secretaria No soy una secretaria Soy tu jefe aquí Entiéndelo Bien, ahora será ¿Qué otro trabajo debo encargarte? Ay, ese jefe No puedo soportarlo más Es en serio Dijo que le hiciera un café Muy bien ¿Azúcar? ¿O puedo darle un poco de sal? Voy a pensarlo Voy a darle sal Sí Así que sea muy salado Eso es Le pongo sal Porque me ha agotado los nervios Y no puedo más Muy bien Estoy listo Pero antes de seguir Necesito tu ayuda Quiero que me apoyen Porque eso es un paso muy difícil Hacer una broma a un jefe Así que si no se ha suscrito Presionen el botón de suscribirse Muy bien, amigos Así me apoyarán Y haré muchas bromas para ustedes Ahí vamos Por fin Dimon Bravo Gracias Aquí tienes un café Para el mejor jefe del mundo Sí, sí, sí Tengo más trabajo para ti No te vayas lejos Sí, sí, sí Claro, mientras tanto Disfruta de tu té café Muchas gracias ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Dimon? Sí, te di Sal en vez de azúcar Porque eres un jefe terrible ¿Quieres que te despida? Siéntate rápido, gusano Siéntate rápido Estoy harto de ti Renuncio Estoy harto de tu calva Es horrible Todo es horrible de ti Yo tengo una calva muy bonita, Dimon ¿Y sabes? Un día seré tan rico Que suplicarás para trabajar por mí Y me burlaré de ti, Calvito Dimon ¿Por qué me insultas? Quiero que te quedes y trabajes aquí Es el fin De este momento Soy un hombre libre Voy a empezar mi propia empresa Y haré una carrera Voy a ser el hombre más rico del mundo Tengo hambre, tengo hambre Dame dinero para comida Algo de pan Gente, tengo hambre, tengo hambre Por favor, denme algo de comer Solo un poco Espera ¿No eres Dimon? ¿De mi escuela? Estábamos en la misma clase Y éramos amigos Espera Tú, tú, tú Tú eres Colia De mi escuela Quizás, ¿verdad? Sí, Dimon Soy yo ¿Cómo va tu vida? ¿Qué te ha pasado? Estoy mendigando aquí Pidiendo dinero Porque no tengo nada Para comer Perdí todo mi dinero Ahora soy mendigo Fuiste un muy buen estudiante Tenías buenos trabajos de colegio ¿Cómo has acabado aquí entonces? Sí, tenía un trabajo Pero lo dejé Porque no me gustaba la presión Empecé mi propia empresa Y fallé ahí mismo Sí, amigo Lo siento por ti No tengo nada de dinero Pero tengo un regalo para ti ¿Qué regalo, Colia? Solo quería comer Mira Todos los días yo compro la lotería Y espero tener suerte Esta vez Te la daré a ti Es tu momento de probar tu suerte Porque eres mi mejor amigo Por favor, tómala Oh ¿Podría? Ganar mucho dinero con esto Mira Hay muy pocas posibilidades De ganar un millón Pero al menos Podrás ganar 20 euros Muchas gracias, Colia Muchas gracias Ay, sí Apestas un poco No pasa nada Vale Quizá ganes más Y te compres algo de ropa Buena suerte Sí, gracias Vamos a ver ¡Ah! ¡He ganado algo! ¡Ah! Veamos Que ganaré Algo más Veamos ¡Ah! ¡No! Dime que he ganado millones de euros ¡Oh, sí! ¡Tengo que un millón! Tengo 45 años Y me siento como de 20 Así es la vida Y los millones Te hacen joven Muchas gracias a Colia Por darme la lotería ¡Oh! ¿Qué es ese sonido? ¿Quién ha entrado? ¡Ah! Bueno Vamos a ver A ver ¿Quién está acá? ¡Jejeje! Voy a robar todo ¡Oh! ¡Qué reloj genial! ¡Me los voy a tomar todos! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Se me ha colado un ladrón! ¿Qué debo hacer? ¿Ah? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver! Voy a encargar con él ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos ladrón! ¡Te voy a destrozar! ¡Ja! ¿Estás seguro? Inténtalo ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A eso dolió! ¡Después de todo! ¡Fue mala idea! ¡Ladrón se ha colgado en mi casa! ¿Qué voy a hacer? ¡Mmm, ja, ja! ¡Ajá! ¡Mejor llamo a la policía! ¡Ja, ja! ¿A la policía? ¡Sí! ¡Hay un ladrón en mi casa! ¡Necesito ayuda! ¡De acuerdo, de acuerdo! ¡Estoy esperando, vale! Policía, levante las manos y no se mueva ¡Oh, bien! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Te pondré a ti en la cárcel! ¡Lo siento, lo siento, lo siento! ¡Muchas gracias, señor policía! ¡Veamos! ¡Oh, a ver! ¡Oh! ¡Este es Iván! ¡Y vamos a la escuela juntos! ¡Sí, soy yo, Dimon! ¡Te has convertido en rico! ¡Y he tenido la oportunidad de robarte! ¡Te lo mereces! ¡Ahora vas a ir a la cárcel! ¡Te lo mereces! ¡O vuelves a la escuela! ¡Empiezas a estudiar! ¡Y luego te buscas un trabajo! ¡No! ¡Vamos a la cárcel ahora! ¡Amigos! ¡Tienen que estudiar bien en la escuela! ¡Lean para que no se conviertan en ladrones como Juan! ¡Ah, entendido! ¡Voy a ir a descansar! ¡Vamos, Iván! ¡Juega! ¡Juego, Dimon! ¡Uy, carajo! ¿Por qué son tan lentos? ¡Iván, me he comido el tuyo! ¡Oh, Dimon! ¡Eres muy bueno en el ajedrez! ¡Eh, sí! ¡He estudiado bastante! ¡Je, je, je! ¡Dimon! ¿Estás bien? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Tenemos que llevarlo al hospital! ¡Rápido! ¡Mira! ¡Avierte los ojos! ¡Gracias a Dios! ¡Ha sobrevivido! Chicos, me siento muy mal. Veo la luz blanca. ¡Oh, no! ¡La luz blanca, no! Amigos, tenemos malas noticias. Aguanten, amigos. Aguanten. ¡No, para! ¡Él está muriendo! Sí, amigos, lo siento. Pero estos son los últimos minutos. Tienen que despedirse de él. Paciencia, amigos. Paciencia. ¡Dimon! Yo los quiero todos, amigos. ¡Dimon! ¡Tienes un último deseo! Amigos, quiero que todo mi dinero le den a la caridad. Por supuesto, Dimon. Dimon, eres un hombre muy bueno. Gracias por todo. ¡Dimon, somos mejores amigos desde la escuela! No te preocupes. Estás en el cielo y estás bien allí. ¿Dónde estoy? ¡Estoy en el cielo! ¡Ah, sí! ¡Dimon, Dimon! ¡Despierta! ¿Estás bien, Dimon? ¡Despierta! Sí, sí, he ganado. ¡Me fui al cielo! ¡Dimon, estás vivo! ¡Ah! He pensado que te perdimos porque has estado ahí colgado durante horas. ¡Es un juego muy genial, estás! ¡Es el mejor! ¡Oh, Dimon! Estoy tan celoso de ti y yo, amigos, sin duda quiero jugar en este juego. ¡Sí, estás! Para jugar a este juego tenemos que apuntar 300.000 likes. ¡No esperen, amigos! ¡Hagan clic, por supuesto! ¡Dale me gusta! ¡Dale me gusta, amigos! Y, por supuesto, ¡suscríbanse para ser el primero en nuestros videos! ¡Sí, amigos! Para ser el primero en ver el video tienes que suscribirte, presiona la campana, ¡así que suscríbanse! ¡Y nos vemos! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!